hola a todos en este nuevo vídeo voy a intentar hacer algo con este plato que he comprado bueno no sé si es un plato ni ni siquiera sé lo que es realmente porque viene en otro idioma no sé si bien aquí explicado placa de cocina bueno no sé exactamente qué uso tiene pero por un lado es completamente liso vale que sería este lado y este lado es como labrado vale tiene unos relieves y además relieves bastante chulos y es completamente brillante no es un molde es decir no es flexible pero bueno voy a intentar hacer algo con la resina acrílica la nature resin de resin pro que es base agua es decir que ahí va mezclada con agua y vamos a hacer algo básico vale no muy de esto porque ni siquiera sé si me va a salir porque bueno me ha gustado el molde de hecho lo había comprado para hacer un molde de silicona que después al darle la vuelta como tiene el labrado que tiene muy chulo y después tiene mucho brillo o después podría hacer unos recipientes o unos platos de resina para poner algo encima con esta parte eso esa era la idea y seguramente ahora hagamos otro vídeo usando este mismo recipiente o esta misma pieza para hacer un molde lo que pasa que me he quedado sin silicona he gastado la silicona que tenía la puremol en un vídeo anterior con lo cual hasta que no me llegue silicona nueva no podré hacer lo que quería hacer que era un molde con silicona esto me ha costado tres euros en el teldi la tienda esta de teddy que coraje me dan las pegatinas que después no hay quien las quite bueno la dejo ahí porque tampoco me estorba para nada para esto yo tengo aquí siempre que hago algún tipo de cosa con la naturaleza y la mezclo de algún color cuando me sobra un poco de la naturaleza y lo que hago es con un papel de horno lo esparso lo he hecho encima del papel de horno lo esparso con una espátula para que quede una capa fina y después esa pieza que me han quedado pues la rompo para hacer este tipo de cortesita de colores vale esto es está hecho con la misma resina acrílica la nature resin simplemente que con lo que me ha ido sobrando lo he ido echando en distintas superficies después me quedo con los restos no tiro absolutamente nada como veis tengo aquí de varios colores de haber hecho alguna cosa en concreto y guardo la bolsita para poder darle algún uso entonces lo que vamos a hacer es con estas pipetas de esta que vamos a hacer algo muy simple como tengo cinco colores pues voy a coger varias vale y voy a hacer chic estos son chic trocitos de colores distintos voy a hacer distintos trocitos distintas alturas distintos y la vamos a ir esparciendo a lo largo de toda la superficie para que tenga esos colores por toda la superficie vale por ejemplo así del rojo cogemos otro color hacemos lo mismo vale más o menos no voy a hacer trocitos muy grande más bien trocitos pequeñitos otro color os digo que con esta resina en principio bueno con ninguna resina yo no tiro nada de ninguna resina todo lo que me sobra lo meto en otro molde o hago algo con otro molde para que tenga algún tipo de utilidad no me gusta tirar producto porque siempre se le puede sacar algún uso que después más adelante a lo mejor en ese momento no lo vemos pero más adelante le podemos dar algún tipo de salida vale hacemos lo mismo con el amarillo y tenemos aquí un colorcito como marrón que no recuerdo que hice con él pero también vamos a hacer lo mismo vale con esto debería de servir vale voy a echarle un poquito más del rojo que tengo más cantidad vale con esto creo que debería de servir vale para que se vea también la parte del blanco ahora una vez que tenemos esto así lo vamos a poner en un ladito de la mesa vamos a coger el peso para poder hacer la mezcla de la naturresis vale que es un pigmento es una resina acrílica base mineral que se mezcla con agua esta mezcla es de cada 100 gramos del polvo blanco que la resina tenemos que echar 27 gramos de agua vale como suelo hacerlo yo pues yo normalmente peso vamos a poner el vaso lo quitamos la tara vamos a echar bastante cantidad de pigmento vamos a poner por ejemplo pues no sé para hacer todo esto como mínimo se me va a ir vamos a poner unos 300 gramos como mínimo vamos a poner 300 vamos a poner a los 400 400 gramos vale a ver cómo queda después podemos echar otra cantidad si no llenamos el producto entero vale por eso no hay ningún problema ponerlo más o menos que estén todo más o menos una vez que tenemos los 400 gramos calculamos que es lo que le pertenece a el componente de agua vale que sería 400 por 0,27 igual a 108 gramos de producto de agua vale siento vamos a repetirlo 400 por 0,27 igual 108 gramos de agua entonces ahora lo que hago es para hacerlo distintamente cojo un vaso y peso el agua que voy a tener que echarle quito la tara y con otro vasito que ya tengo agua voy echando hasta que haya 108 gramos de agua vale vale hay 109 que que no pasa nada por un grama arriba un grama abajo vale vale voy a coger otro vaso limpio otro vaso limpio grande y el agua que tengo que ya tengo la cantidad para ese polvo lo he hecho primero primero el agua esto lo quito del medio y y ahora vamos echando en el agua lo que es el pigmento vale porque si echamos el agua aquí dentro remover esto con todo el pigmento es un caos entonces hay que coger el pigmento lo vamos a echando lo que es la resina acrílica la vamos a echando conforme la vamos echando lo vamos mezclando para que se disuelva bien para que se queden bien sin grumos seguimos echando yo creo que esto va a ser muy poca cantidad porque es muy grande esa superficie vamos a echar otra vez volvemos a echar conforme vamos echando ya se va poniendo más cremoso más pastoso como vemos nos cuesta más trabajo de mezclar vale ok y y y y y vale ya está todo y ahora a mezclar muy bien si es verdad que se pone muy pastoso al principio hasta que va cogiendo la fuerza y si hay que echarle un poquito más que a mí me gusta que quede un poco más líquido vale yo siempre le echo un poquito más de agua porque me gusta un poquito más líquido si es verdad que al echarle más agua lo que vamos a hacer es que la mezcla también queda un poquito más endeble vale decir lo que es la pieza es más endeble pero a mí me gusta que corra un poquito más lo que es la resina que sea más líquida y que corra un poquito mejor en la pieza como esta pieza no me va a valer para nada porque al final yo este tipo de cosas que grabo los vídeos son para grabarla que diga para regalarla verdad que yo esto no después yo no yo no hago esto en mi vida normal no vendo este tipo de producto en concreto vendo otro tipo de producto y otro tipo de cosas vale con lo cual tal cual una vez que ya veo que está bien mezclado pues voy a ir echándolo por toda la superficie que ya os digo que no voy a tener suficiente ni muchísimo menos voy a tener que hacer otra nueva capa otra nueva mezcla porque esto es muy poca cantidad de resina se lleva muchísima resina porque la base es muy grande vale vamos a mover para que llegue bien todas partes y voy a hacer una mezcla rápida hago lo mismo pongo aquí el vasito le quito la tara empiezo a echar otra vez y como mínimo voy a tener que hacer lo mismo vamos 400 como mínimo porque es que no ha llenado ni la parte de abajo 434 gramos vale de esos 434 gramos hacemos el cálculo 434 por 0,27 igual a 117 de agua vale voy a coger este cacharrito mismo le voy a quitar la tara voy a ir a por agua que no tengo agua perdonad por haber salido por agua pero que no tenía agua 117 gramos vale 118 perfecto y hacemos otra vez lo mismo otra vez a echar el polvo dentro vamos a ir moviendo para que no se queden grumos hay que trabajar muy rápido porque esta resina cataliza bastante rápido vale vamos a ir a la que no se quede ok vamos a ir a la que no se quede esperemos que se que se quite después de esa pieza porque yo espero que se despegue del plástico no las tengo todas conmigo pero creo que se despega bien del plástico después pues eso pero vale pues tal cual la voy a echar ya aunque no he echado toda la pieza pero la voy a echar ya porque es que se me va a quedar cuajada la primera y quiero por lo menos que me quede la superficie de abajo bien para que os pueda mostrar cómo ha quedado vale aunque arriba no me quede perfecto o no me quede todo súper liso pero la parte de abajo que se vea el granulado que hemos hecho con los colores que es la idea para hacer este vídeo muevo como vemos ella misma se va la burbujita es algo normal vale podemos a explotarla con una antorchita se ha llenado toda la mesa de polvito pero es normal esa burbuja porque tener en cuenta que abajo hemos echado trocitos de corteza o de la misma producto pero que han caído de distintas formas con lo cual hay cámaras de aire entre la pieza y lo que es el fondo del molde vale con lo cual es normal que salgan esas burbujas las que pueda quitar las quitaré con eso una vez que lo mueva irán saliendo todas esas burbujas que vais viendo las iré quitando conforme vayan saliendo y voy a esperar que seque mínimo lo normal es dos o tres horas pero yo voy a esperar 24 horas porque como quiero después forzar el molde para que salga pues vamos a esperar realmente que esté bien seco antes de hacerle nada vale voy a esperar unas 24 horas y continuamos con el vídeo ya he dejado toda la noche curar la resina naturresin en el molde vale a ver si lo podemos despegar porque realmente no la tengo toda conmigo porque el plástico es bastante rígido vale aunque a lo mejor dándole algún golpecito se ha tapado todos los colores que hemos echado seguramente ha flotado bueno por lo menos ha salido vale se ha desmoldado bien vemos que se ha desmoldado perfectamente un poquito más difícil que si fuera de un molde elástico flexible pero bueno ha quedado lo que es la pieza ha quedado bastante bien aunque no se ven lo que son los chips que le hemos puesto yo voy a lijar vale aunque ahora mismo estamos viendo que tiene hasta brillo vale si vemos hay zonas que tienen bastante brillo porque el interior del molde es completamente brillante con lo cual por eso nos ha quedado ese brillo si no hubiera quedado completo si este molde hubiera estado mate todo lo que es la superficie de la pieza hubiera quedado mate la verdad que con el brillo parece porcelana vamos a la pieza queda súper chula pero no era mi idea a lo mejor hubiera sido buena idea haber echado algún spray que hay para pegar unos spray que hay que es autoadhesivo creo que tengo por aquí algunos de cuando usaba cuando tenía la marca de ropa aquí tengo uno vale spray autoadhesivo si hubiera usado esto a lo mejor a la hora de haberlo echado aquí y haber echado los chips para que los chips tuvieran algo que se quedara ahí un poquito pegada en la superficie porque porque al haber echado la resina se ve que ha subido oa flotado se podría decir con lo cual no está totalmente pegado como lo dejamos en la parte inferior yo voy a lijar la superficie con una lija vale voy a coger un taquito de lija si es verdad que no voy a lijar aquí yo en el taller como ya sabéis no elijo pero me voy a ir fuera y le voy a dar con una lija de este tipo a toda la superficie vamos a perder el brillo eso seguro vale se va a quedar totalmente opaco la verdad que el brillo que tiene la terminación que tiene así con ese acabado tan pulido y tan perfecto la verdad que queda súper chulo vale incluso podríamos hacerle un taladrito aquí en el centro y hacer un con un mecanismo de reloj y hacer un reloj que también quedaría un reloj bastante chulo pero me hubiera gustado que tuviera más las trocitos de los chips que le hemos echado con lo cual voy a quitarle todo ese brillo voy a lijar la superficie toda la superficie para ver si saco a la luz más trocitos de chip de los que estoy viendo ahora mismo por aquí que están a un milímetro de la superficie y a ver si nos queda mejor no lo voy a grabar vale solo lijar la superficie un taco de lija y lijar la superficie pero es por ver si queda mejor como digo esto al final lo regalaré porque esto yo no lo quiero para nada yo no lo no vendo este tipo de cosas pero y es la primera vez que uso esto porque se me ha ocurrido que lo vi en la tienda vale pero vamos a ver si lijando la superficie saca a la luz un poquito más de esos chips que me gustaría que se vieran más trocitos de colores sobre la superficie voy a lijar la superficie un poquito lo suficiente para quitarle ese brillo y para que salga a la luz los chips que tiene debajo y continuamos con el vídeo vale ya elijado toda la superficie vale no he querido tampoco lijarla mucho más elijado solo un poquito para que tampoco pierda todo lo que es el volumen que tiene las marcas que tiene el molde pero ya se ven bastante más las piecitas que le hemos dejado los chips que le hemos dejado me hubiera gustado que quedara un poquito más al menos la zona del centro y tal pero bueno ha quedado bastante chulo bastante original queda súper perfecto si es verdad que ya ha perdido ese brillo ya no tiene el brillo que tenía antes como veis porque al lijarlo se ha quedado completamente poroso vale lo he tenido que lavar con agua para darle con un estropo ajito para quitarle todo el polvo todas las minitas que tiene ya ya no mancha absolutamente nada está perfecto lo ideal sería dejarlo otras 24 horas para que estuviera perfectamente seco antes de echarle algún tapaporo ya sea algún barniz que podemos echarle algún barniz acrílico o una cera de este tipo como la cera osmo vale yo le voy a aplicar la cera osmo como digo esto al final lo voy a regalar no es ahora mismo algo que yo vaya a vender ni es que no tiene nada que ver con mi estilo con lo cual esto al final lo regalo pero por lo menos hemos aprendido yo el primero porque no lo había hecho nunca que con una par una un molde que es rígido vale es de plástico rígido pues podemos hacer este tipo de piezas súper chulas que la verdad que ha quedado bastante bien y al ser un molde que es muy resistente pues la verdad que que puede durarnos mucho voy a ponerlo un poquito más alto nos va a durar bastante este tipo de moldes más que incluso que uno de silicona que pasa que si lo cuidamos bien lo lavamos un poquito no darle con nada que pueda arañarlo porque todos esos arañones que tenga el molde después van a quedar en la pieza pero cuidándolo bien y protegiéndolo la verdad que es un molde bastante económico vale tres euros vale como he dicho en la tienda de teddy y la verdad que está bastante chulo yo le voy a aplicar una mano de cera solo para que veáis cómo se aplica que no tiene ninguna ciencia eso lo hace cualquier persona teniendo el producto lo que voy a hacer es coger la latita esta lata está abierta ya hace tiempo y está bastante mal a la hora de abrirla porque se estropea la parte esta yo lo que hago normalmente con este tipo de productos es que los he hecho en un tupper vale voy a mostraros para que lo tengáis en cuenta este tipo de producto será osmo y lo que hago es que lo tengo en tupper vale guardo en un tupper y cada vez que lo tengo que usar lo cojo del tupper porque la verdad que lo que es la chapita de esto de tanto abrirlo tanto cerrarlo al final se termina doblando y llegará un momento en que no lo pueda ni abrir pues para esto yo lo que voy a utilizar es un estropajito de estos chiquititos unas pojas que también las he comprado un teddy que es que hay allí entro y me dejo medio sueldo porque se me ocurren 20 mil millones de ideas he comprado esto con lo que voy a hacer después algún molde vale como tenemos aquí a un euro vamos a hacer un molde para hacer nuestras propios moldes de portabelas he comprado también por aquí tenía que tener no lo tengo ahora mismo a la mano pero he comprado un montón de productos nuevos para hacer más vídeos y la verdad que es muy económico con lo cual me viene muy bien para esto yo voy a utilizar la parte de suave de la esponja vale la mojamos un poquito esto da para muchísimo vale y lo único que hay que hacer es darle muy bien en toda la superficie para que entre en el poro porque la resina naturesin es porosa vale con lo cual que entre bien en el poro de la de la resina ella va a entrar en el la parte superior va a nutrir desde dentro si la la lo que es la cera está muy densa la podemos poner un poquito al baño maría o por lo menos la parte que vayamos a utilizar pero como veis no tiene ninguna ciencia sólo es darle con la esponjita para que se nutra bien ella misma va a incorporarse o va a filtrarse en el poro de del producto de lo que es la base y una vez que le tenemos a todos lados voy a darle también por el borde también podéis darle un basni pero a mí me gusta más la cera siempre que trabajo con este tipo de producto me gusta más darle cera vale ya darle la parte de atrás aunque la parte de atrás lo ideal sería también lijar un poquito sobre todo los bordes yo no lo he lijado pues como he dicho pues no lo voy no le voy a dar una terminación o no le voy a dar un acabado ahora mismo para venderlo si le daré cuando lo vaya a regalar pero ahora mismo no he querido lijar tampoco la superficie bueno la verdad que no me acordaba pero una vez que le hemos dado a todo algo de color coge vale algo de tono coge pero una vez que le hemos dado a todo o le damos con otra esponja limpia para eliminar todo el exceso movemos vale vamos una esponjita que esté seca para que quede se se quite todo ese exceso de la cera y una vez que le hemos quitado todo el exceso lo que yo suelo hacer es dejarlo así tres cuatro horas vale a las tres o cuatro horas lo que me gusta es pulirlo es decir con una pulidora con una esponjita o con una pulidora de esta de gamusa le doy un poco con la pulidora una vez que ya está completamente seco el producto y lo que le va a sacar es un poco de brillo vale de hecho si vemos no no mucho pero se ve algo de brillo que cuando lo hemos lijado no tenía nada de brillo como vemos queda súper chulo las grietas se queden perfectamente se ven más los las dipititas está que le hemos echado los chicos que le hemos echado del producto y crea bastante chulo vale bueno yo lo voy a dejar aquí en el vídeo con la idea es que veáis o que entendáis que no sólo valen los moldes de silicona también vale los moldes rígidos como hemos visto con que tenga un poco de flexibilidad para que se despegue la verdad que se despega perfectamente de la superficie así podéis buscar otro tipo de moldes que encontré en alguna tienda algún tienda de chino una tienda cualquier tipo de tienda sin de tipo decoración que pueden haber cosas bastante chulas para hacer vuestros propios moldes como he dicho que voy a hacer un molde con este corazón vale para hacer un portabola y donde vamos a hacer después piezas con resina o con naturresin o con resina teniendo en cuenta que si vamos a hacer un portabela la parte de la vela tiene que estar siempre fuera decir la parte de la llama tiene que estar fuera de lo que es alrededor de la resina nunca puede estar un habitáculo o un molde o una pieza dentro la vela porque se quemaría lo que es alrededor de la cel de la resina la resina se calentaría se deformaría porque se reblandece y además sacaríamos gases tóxicos vale por lo cual nunca hacer recipientes para velas con resina epoxi hacerlo con resina de mineral que la resina mineral si aguanta altas temperaturas sin problemas ni tiene cualquier tipo de cosas como la resina epóxica que pueden sacar gases tóxicos vale bueno como yo vi el vídeo lo voy a dejar aquí y como siempre os digo espero que os haya gustado gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo gracias por ver el vídeo